Escúchame, ¿vas a estar en Isla Canela? Sí, en Isla Canela, del 1 al 5 de mayo, allí estaremos. ¿Sí? Y como siempre, habrá test, habrá de todo. ¿Eso te iba a decir? ¿Llevan todo esto? Claro, todo esto va para allá. Esto y más. Y en Isla Canela, aparte de esto, está la fiesta de después. Claro, siempre. Lo importante. Creo que le gusta Coca-Cola aquí. ¡Gracias!